Precisamente de las infidelidades, pero como decía una amiga que nos brindaba su opinión en la calle, decía que duele más el hecho de que te engañen, de que tu pareja, que tu esposo te engañe con otro hombre y no con una mujer, que es preferible enterarse de que te está haciendo infiel con una dama igual que ella, pues la que está siendo víctima de la infidelidad. Pero también queremos desmitificar con este tema el hecho de que las personas con distinta orientación sexual siempre tienen un comportamiento desordenado en lo que respecta a relaciones sexuales y algunos dicen no les importa miscubirse con cualquier otra persona si esté casada, si tenga pareja estable, con tal de tener su práctica sexual de acuerdo a su orientación. ¿Usted piensa así? Pues ya le vamos a contar por qué no son tan así las cosas con nuestros amigos que nos acompañan y también para orientar el tema una experta que está con nosotros. A quienes le damos la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros y a debatir este tema tan interesante. La doctora Nicole Tijerino, hablándonos del punto de vista psicológico, también está con nosotros el licenciado Alan Gutiérrez. Álvaro. Álvaro Gutiérrez, que es promotor de los derechos de la diversidad sexual y también está Julio Sánchez con nosotros, quien es del comité organizador de Miss Gay Nicaragua. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué les parece doctora la opinión de esas personas que dicen, bueno, una infidelidad con un homosexual fue la causa de destruir su familia? Bueno, definitivamente nosotros respetamos las opiniones de cada una de las personas porque hemos dicho en otras oportunidades que cada persona tiene autonomía para sus decisiones y para opinar. Pero yo me estaba riendo y le compartí a usted y le decía, sí, es cierto, en las consultas eso te dicen, ¿verdad? Es que duele más que me haya dejado por una persona de su mismo sexo y no por el sexo contrario. Pero eso va a depender de cada quien. Yo creo que cada persona es única y lo va a expresar y lo va a vivir de manera diferente. Sin embargo, es algo que se reitera bastante cuando esto sucede. Ahora, desde el punto de vista psicológico, pues a nosotros nos podrán censurar como psicólogos y psicólogas, pero nosotros no tenemos ni el enfoque que le damos a la preferencia sexual, a la diversidad sexual, de señalamiento ni nada por el estilo. Esas son una preferencia, es una sexualidad que la tenemos que respetar y yo creo que esa es la clave, muchachas. Y muchachos, el respeto hacia la otra persona porque lo más importante de todo esto es ver al individuo por sus cualidades, sus capacidades y no por su preferencia sexual, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces llegamos a estigmatizar, a discriminar y bueno, cuando te es infiel con una persona de tu mismo sexo, como que el mundo se te cae, pero infidelidad es infidelidad. Venga de donde venga y sea con quien te hayas sido infiel. Es que hay hombres que hacen esto porque hacen familia, tienen hijos y todo y se casan para hacer como lo que diga la sociedad, es una pantalla, no se salen del clóset, por decirlo en términos populares, porque quieren ocultarlo y que la gente no hable. Sí, pero ahí entonces estaríamos frente a una situación y me van a permitir este término, ahí no hay valentía, ahí lo que hay es cobardía porque vos tenés que ser claro, tenés que ser sincero con la persona que estás, ¿verdad? Bueno, yo quiero formar esta familia por convenciones sociales, por ejemplo, pero no es fácil, ¿verdad? Es bien difícil poderlo decir, tener ese coraje, yo creo que es coraje de decirle a la persona, yo quiero tener mis hijos, pues, pero a mí me gusta, me interesa, tengo mayores placeres y no solamente desde el punto de vista sexual, un placer de manera integral con personas de mi mismo sexo, lo que pasa que es bien difícil, muy fácil, pero cuando vos ocultás, entonces ahí estás siendo una persona bastante cruel, tenés que ser sincera, tenés que ser sincero y decir realmente qué es lo que yo quiero para que no salgamos lastimadas al final del camino y vos verés si te unís a mí en esas condiciones. Bueno, queremos dar la bienvenida también a nuestros otros invitados y aclarar con ellos porque definitivamente se escuchan comentarios y muy peyorativos, diría yo, cuando te dicen es que los homosexuales o las personas con distinta orientación sexual no les importa meterse con quien sea con tal de estar bien, con tal de conceder ese placer sexual con otras personas y recibir placer sexual. ¿Esto es un mito? ¿Han tenido conocimiento ustedes de que se expresan de esta forma respecto a quienes son parte de la comunidad LGBTI? Bueno, muchas gracias, señor Celia, muchas gracias, muchachos. Siempre lo he dicho, gracias a este medio de comunicación que abre las puertas, da la apertura a los distintos temas que podemos abordar de la diversidad sexual. Y con esto queremos educar, no queremos armar controversia, sino que educar a nuestra sociedad, nuestra cultura. Estoy de acuerdo con la doctora, creo que aquí cuando conoces a una persona, te lo digo porque lo viví, cuando conoces a una persona la conoces linda, la conoces amorosa, los hombres heterosexuales no tienen ni dónde ponerte. No digo todos, son pocos, ¿verdad? Y la verdad es las cosas que usualmente te buscan por un interés, te buscan porque tienes que, quieren experimentar muchas veces. Y la verdad es las cosas que, comparto lo que dice la doctora, aquí las dos personas afectadas, su esposa que está en la casa y mi persona que le hice caso, ¿verdad? Pero creo que hay dos puntos muy importantes, Jocelyn, creo que es la comunicación y la sinceridad. De no comunicarle a su pareja que tiene preferencias sexuales o que quiere experimentar. Creo que usualmente un heteroso le va a decir, mira, quiero tener experiencia o quiero experimentar con una persona del mismo sexo. Y la sinceridad hace mi persona porque no me dijo que tenía hijo, no me dijo que tenía familia, no me dijo de que... O sea, hay muchas cosas que no es bien, pues no es viable porque la verdad es la cosa que al final de todo puede llevar un proceso de 8, 10, un año de relación y terminas peleándote con esa persona, terminas mal porque desde el momento que te mintió, desde el momento que te mintió que tenía novia, que tenía pareja, que tenía hijo, que estaba casado, que estaba formalizado con una familia, creélo que va a ir arrastrando una gran mentira cuando llegues al punto que te vas a hastear, que da... Pero hay quienes lo saben y dicen, bueno, vamos a compartir. Bueno, la verdad es la cosa que eso es un reto. La verdad que es un reto y pues yo no estaría de acuerdo. Por ejemplo, no tengo nada en contra de las mujeres, ¿verdad? Nací del vientre de una madre, siempre lo he dicho, respeto a las mujeres, así como me respetan a mí. Pero la verdad es que las cosas que no, yo no estoy de acuerdo porque si va a estar conmigo, va a estar solo conmigo. El asunto este, Julio, precisamente quiero hacer énfasis en eso. Porque muchos dicen que ustedes de la comunidad LGBTI no les importa que un heterosexual tenga pareja, que tenga novia o que tenga esposa e hijos. Y sin importar esas circunstancias, aceptan experimentar una relación extra matrimonial, extra unión de hecho estable con esta persona heterosexual. Eso es así en todos los casos y de ser así, ¿por qué lo hacen? Bueno, lamentablemente creo que cuando te enamoras a veces no te fijas ni nada, ni en el color, ni en el tamaño, ni si es bonito, ni si es feo, ni si es ojo gato, ni si es ojo oscuro. Te enamoras porque, por un detalle, por un detalle cómo te trató y cómo fue transcurriendo en la relación. Pero la verdad de las cosas es de que no es viable, pues, ¿me entiendes? Y creo que a veces se comparte, a veces se comparte la decisión y la aceptación de cómo quiere llevar la relación. Tenemos alguien que desea dar su comentario en la línea telefónica antes que se nos caiga la llamada. Buenos días. Aló. Sí, aló, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, aló, buenos días. Adelante con su comentario, le escuchamos. Yo llamo aquí, pertenezco a la diversidad sexual. Sí, aló, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llaman? Yo estoy de la diversidad sexual de aquí, de San Carlos, Río San Juan. Y quería opinar sobre eso, sobre ese tema muy interesante. Primera vez les quiero felicitar por tan excelente programa que tienen. Muchas gracias. Pero bueno, sí, sería decir, pues, es que eso depende de la persona, sobre cuando un homosexual se mete con otro, un heterosexual que es casado. Porque, bueno, yo pasé por eso. Bueno, como les decía, pasé por eso. Y sí, es cierto, tienen razón. A veces nosotros los homosexuales somos los que damos a hablar cuando nos metemos con personas que son casados. Y sobre todo aquí en San Carlos, Río San Juan, sufrimos mucho de discriminación. Y quería opinar también de que fuera bueno que hubiera una institución aquí en San Carlos, porque habemos alrededor de 400 personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Y estamos prácticamente en el abandono, desprotegidos, sin orientaciones, sin que nadie nos diera qué hacer, es donde ocurrir. Una pregunta, aprovechando que nos comentaste tu experiencia, que decís que a vos te pasó, ¿por qué aceptaste? ¿No había otro hombre? ¿Te gustó? ¿Cuál fue la razón por la que aceptaste, a vos sabiendo que él está casado? Bueno, primero porque me gustaba y segundo porque lo hizo por el interés, por una situación económica que tenía. Ok, ¿él te pagó a vos o vos le pagaste a él? ¿Cómo es la cosa? Yo le pagué a él. Pues que eso es otra cosa emocionada también. Es lo que te decía. Agradecemos esa sinceridad. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero son cosas que también a ustedes les afectan y que deben de ser analizadas. Claro, claro, claro. Todo es un proceso. Todo se pasa por él. Pero deja de ser heterosexual y se vuelve homosexual. Pasa a ser gay. Pasa a ser gay, sí. Un heterosexual que tiene relaciones con un homosexual pasa a ser... Desde el momento que te puso el ojo, realista, como decimos nosotros. Entonces, volviendo al tema, es como te decía Xochitl, lo hacen por un interés, lo hacen por experimentar, pero no por llegarte a amar. Nosotros mantenemos y lo decimos. Creo que el mejor amor está entre nosotras mismas, la misma comunidad. Así que, apá. Nos cuenta también, Álvaro, que vos estabas casado simbólicamente. Simbólicamente, pues, gracias Xochitl. Y qué bueno que Canal 10, ¿verdad? Está ya entrando a estos temas de la diversidad, importantísimo. Quiero decir, pues, de que la mayor parte de que hay personas, digamos, mujeres, de que se dan cuenta de que el esposo, el novio, tienen relaciones sexuales con un homosexual, con un gay. Y, más que todo eso, a mí yo lo miro como una falta de atención. Porque yo he estado con personas que han tenido experiencias con un gay por primera vez. Y yo les dije, ¿por qué lo haces? Unos me dicen, por interés, otros no, porque quiero experimentar y me sentí bien después de hacerlo. Porque mi novia no me presta atención. Y la verdad, como dice mi compañero Julio, es importantísimo. Hay veces cuando uno le tiene afecto, cariño o amor. Yo le digo una cosa, hay personas, la sociedad a nosotros nos discrimina porque tal vez nos mira que somos como, nos mira como extraterrestres, nos miran como marcianos. O tal vez cuando voy con mi pareja, dice que, pues, machito, nos dicen palabras soeces, pues, a mí no me interesa. Yo soy feliz a como soy. Yo vivo mi vida. Yo creo que la sociedad debe de comprender de que nosotros somos seres humanos, somos seres pensantes. Pero no le presta atención y otra cosa, también dicen, porque ese es otro debate que hay entre los hombres y las mujeres, ¿no? Dicen que si la mujer le presta otra cosa que sí le prestan los homosexuales, entonces el hombre busca precisamente esa experiencia. Experimentar esa otra cosa. ¿Dicen que en los casos lo que vos no le haces a tu esposa en la casa, en la calle, lo buscan? Sí. No, pero no. Sí, el dicho que supuestamente es, sí. Pero yo caigo en lo anterior. Hay veces, es importante porque, por lo menos yo, con mi pareja, yo le presto demasiada atención. A mí solo me falta ponerlo en un pedestal, la verdad. Pero hay personas que buscan más que todo, no solo tanto el placer, sino la atención, el cariño. Por lo menos yo creo que nosotros, la comunidad gay, GLBT, somos muy sinceros. ¿Cuántos tenemos con una pareja? Y yo creo que la fidelidad existe. En mi caso, la fidelidad existe. Y yo no tengo necesidad. Tenemos una llamada antes de que continúes. Yo creo que definitivamente el hecho de que no aceptes una práctica sexual no debe condicionar a tu pareja, si realmente te ama, a que cometa una infidelidad, ¿verdad? Porque no es eso lo indispensable, no es la totalidad de una relación. Pero vamos a ver qué opina la doctora después de la llamada. Buenos días, la escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mira, Xochitl, en el caso de las experiencias entre por qué un heterosexual, las orientaciones sexuales aquí no tienen nada que ver. La doctora lo puede decir muy claramente, el ser humano es variante. Entonces, hoy puedo ser heterosexual, mañana puedo ser leviana, pasado mañana puedo ser bisexual o homosexual. Incluso parece que a la trans no se clasifican en el tema de las orientaciones homosexuales. Es una identidad de género. Entonces, como explicaba, el ser humano es variante. Y hablemos de esta cultura machista. El hombre, entre más emancipe, entre más emancibe a una persona, incluso de niveles bajos, por eso existen muchos abusos sexuales entre niños, menores y mujeres, abusos sexuales, entonces el hombre se siente ensalzado. Entonces, entre más él capture y conquiste, ya sea hombre, ya sea mujer o ya sea una trans, él se siente grande. Y entonces ahí siempre salen afectados las personas que creen en el amor o que buscan amor actualmente en una cama. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. La sexualidad es así por así. La sexualidad es variante y lo que pasa es que la tachamos en un camino de discriminación, un camino de pecado, porque a veces los seres humanos, incluso los heterosexuales, quieren tener relaciones sexuales placenteras sin el camino de la reproducción. Y es ahí por eso que la sataniza mucho la sexualidad. Quisiera aprovechar su llamada, la persona que nos está hablando en este momento, porque aquí hay un mensaje que dice, esos programas hacen más homosexuales. ¿Qué comentario le provoca a usted? ¿Usted cree que estos programas promueven la homosexualidad? No, la homosexualidad existe desde hace tiempo, bastante. Desde la historia que empezó, ancestral hasta la fecha. Todo lo que el ser humano ha venido evolucionando, ha venido hablando de temas más amplios y más abiertos a luz pública, de acuerdo a la necesidad del derecho que tiene. Y entonces ahora se habla más claramente. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos por supuesto su tiempo y su comentario, muy valioso. Doctora, la veo ansiosa usted con su comentario. No, no, no. A ver, yo creo que una persona, digamos, homosexual, que entra a una relación donde la otra parte es heterosexual, yo me atrevería a considerar que ahí había algo como bastante encubierto, ¿verdad? Y bastante encubierto en el sentido de, quizás no te habías abierto a que vos también sos homosexual y querés ocultarlo a costa de todo. Porque independientemente de lo que sea, si yo soy heterosexual y bueno, se me ocurre ser infiel, voy a buscar a un heterosexual. No voy a buscar a un homosexual, ¿verdad? Entonces yo creo que, y desde mi práctica profesional, yo me he encontrado con esos casos. Entonces vos comienzas a desempolvar un poquito las interioridades de esta persona y te vas dando cuenta que no es cierto que cambió de un momento a otro, que estaba encubierto ahí, pero ahí muy a lo interno. Probablemente esta persona es homosexual, pero quiso mantener una relación, digamos, heterosexual, por lo que ya decíamos. Ellos lo decían muy bien, pueden ser por interés, pueden ser por convenciones sociales, puede ser porque no se siente preparado a los señalamientos, a las pedradas, a la discriminación. También vivimos en una sociedad donde todavía nos hace falta mucho el respeto hacia las demás personas y saber que el que es homosexual no es una persona, como él lo decía, rara ni extraña. Es un ser humano igual como todos nosotros.